¡Ay, que viene a ver a Daria, peligro por estar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos de Peñarol a ver a Hernández! Una pelota que sobró por el costado derecho que ligó terriblemente el cepillo González porque pegó a la espalda de un compañero y le quedó servida y la abrió por punta diestra para Cabela Hernández, la agarre mordida creo que con la uña del dedo gordo y la ponga arriba en el ángulo superior izquierdo defendido por Brito a los 15 minutos de juego, a los 15 minutos de juego del segundo chico en el último suspiro, en la última oportunidad cuando el partido se dirimía entre pocas chances, malogradas entre muy pocas posibilidades, malogradas Abel Hernández que no estuvo asertivo, que no estuvo fino, que no estuvo a la altura del partido se paró en punta de pie y se puso a la altura del gol lo pone 1 a 0 a Peñarol a los 15 del segundo chico los goles no se merecen se hacen lo hizo Abel Hernández San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos y bueno, lo que decíamos hoy temprano acá lo definen las individualidades en Peñarol le agarró el cepillo González, hace un ratito le dijimos es el que puede generar y le puso una pelota de gol para Abel Hernández que entró por derecha en el área de Liverpool lo fusiló al arquero anota el tanto que le da la victoria a Peñarol en el final mismo del alargue se pone a ganar el equipo aurilegro